¡Hola cocinitas! Damos comienzo a la sección de los truquitos de la cocina de Enloki. Hoy vamos a ver cómo preparar una mayonesa sin huevo o lactonesa ligera, porque vamos a elaborarla con leche desnatada. Veamos los ingredientes. Necesitaremos sal, vinagre, leche desnatada y aceite de girasol. Podéis ver las cantidades exactas en nuestro blog LaCocinaDeEnloki.com. Comenzamos el proceso poniendo en el fondo del vaso de la batidora un poquito de sal, un poquito de vinagre y la leche. A continuación vamos a utilizar la batidora y vamos a añadir poco a poco el aceite de girasol. Dejaremos la batidora en el fondo sin moverla cuando esté funcionando. No la moveremos de ahí hasta que veamos que la mezcla comienza a emulsionar. Entonces será cuando iremos subiendo poco a poco la batidora hasta que tengamos totalmente la lactonesa hecha. Así no se nos cortará. Veamos el proceso. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos lista nuestra lactonesa. En este recipiente tenemos la lactonesa normal y aquí hemos preparado alioli. Simplemente al mismo proceso le hemos añadido un diente de ajo para que tenga ese sabor característico a ajo del alioli. Con estas recetas podemos elaborar cualquier otro plato que contenga mayonesa. Desde una ensaladilla rusa, una sopa de mayonesa, cualquier plato de huevos rellenos por ejemplo. Cualquier elaboración que contenga mayonesa puede ser suprimida por esta lactonesa. Así de esta forma tendremos la tranquilidad de eliminar la posibilidad de intoxicación por salmonella. Pudiendo ofrecer mayor seguridad a la mesa a nuestras familias. Si os ha gustado podéis ver la receta completa en nuestro blog lacocinadenlocki.com Recordad pulgares arriba, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en la siguiente receta cocinita. Hasta aquí los truquitos de hoy de la cocina de Enlocki. ¡Gracias!